Imagen de la sociedad civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la sociedad civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la sociedad civil Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata, en este, su programa, Gestión Social. Los saludamos en este martes, 15 de julio de 2014. Enviamos un cordialísimo abrazo a Enrique Martínez Rodríguez que hoy está cumpliendo 72 felices años de edad. Un abrazo, Enrique. Y el día de hoy, con el gusto de tenerte aquí en el programa Maestro en Educación, Fernando Rojas Agis. Eres bienvenido, como siempre, Fernando. Muchas gracias, Jesús, por invitarme nuevamente a este programa. Mira, Fernando, hemos hablado que la educación es un tema interminable. Interminable. Siempre hay cosas que podemos hablar. Y tú nos has traído aquí a la mesa un tema que estamos desarrollando ahora con tu presencia, que es el taller de lectura. El día de hoy te queremos pedir que hables de beneficios del taller de lectura y hablemos de algunos casos, inclusive. Tú siempre traes libros. Y cuando ves a mochila cargada de libros, digo, eso pesa, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero además, libros que yo sé que tú has ido adquiriendo en el transcurso de tu vida. Sí. Y que hoy nos permites recibir estas experiencias tuyas. Sí, Jesús, ¿cómo no? ¿Tú me indicas? A ver, ya nos has hecho mención de... Inclusive hicimos un ejercicio contigo en la ocasión anterior que estuviste con nosotros sobre un taller de lectura. Sí. Porque tú sabes hacerlo a menos. Sí. Y nos involucraste, a Germán Sánchez y a mí, a que participáramos en el programa anterior. Y con esa misma tónica del taller de lectura y con tu experiencia, porque además veo que el día de hoy traes otros libros diferentes. Totalmente diferentes. En la ocasión anterior. Totalmente. Quiero entender que tú tienes una biblioteca vasta. Sí, a través de los años he adquirido libros de mi gusto, libros para leer, libros para estudiar, porque también hay libros para estudiar, libros para investigar, pero he adquirido libros desde que soy joven, muy jovencito. No espero que no se malinterprete, pero yo calculo que tengo una biblioteca como 10.000 libros, 10.000 textos en casa. Dice mi esposa que tengo más libros que cosas, que ya no cabemos en la casa. Pero siempre ha sido mi pasión el leer. Fíjate, una biblioteca con 10.000 libros. Sí, aproximadamente. Te felicito. Me ha gustado mucho, siempre. Mira, todos los libros, tú nos has dicho, enseñan algo. Sí, definitivamente todos. Hay un gran problema en la promoción de la lectura. Siempre se dice que hay que leer determinados títulos, autores y otros no. Los bestsellers famosos, yo me pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si una persona no tiene el hábito de la lectura y cae en sus manos un libro llamado bestseller y le gusta, que lo lea, que lo lea delante. Y de ahí le va a encontrar el sabor a la lectura y puede continuar a lo mejor con otro tipo de lectura. Pero borrarle eso de la mente no lo considero pertinente. Cuando empezaron a salir los libros de Harry Potter, que además es un éxito mundial. Totalmente. De esta escritora inglesa impresionante. El fenómeno que se dio en Inglaterra respecto de tantos chicos que se entusiasmaron leyendo las obras de Harry Potter. ¿Qué pasó por esos chicos? Bueno, hasta donde tengo entendido, el fenómeno fue muy interesante. La señora se dedicaba a otra actividad. No era escritora profesional. Lo hizo por una necesidad personal. Ella le narraba cuentos orales a sus hijos. Allí nació su gusto por escribir. Y ella, obviamente, creó el gran personaje de Harry Potter. Lo escribió, que fue una maravilla. Y a muchos chicos ingleses que no leían, empezaron a leer gracias a ella. Y no solamente ingleses, también norteamericanos. Gente de habla anglosajona lo hicieron. Y cuando se tradujeron a otros idiomas, básicamente al español, muchos chicos mexicanos leyeron Harry Potter. Y gracias a esto, continuaron con sus lecturas posteriores. Ella es un parteaguas en la promoción de la lectura en el mundo. Tiene su gran mérito, su Harry Potter. ¿Cómo no? Claro que sí. Hay gente que dice que no, que no cumple con los satisfactores necesarios de un buen libro. Yo opino lo contrario. Yo opino lo contrario. Yo no puedo pedirle a una gente que lea El Quijote de la Mancha si no ha leído El Principito, que es pequeño. Si no ha leído a Harry Potter. Posiblemente le dan El Quijote de la Mancha. Hay muchos maestros que se molestan mucho. Dicen, es que no me dejan nada Harry Potter. Dejan mucho, sobre todo, el hambre de la lectura. Les despertó el hambre, el apetito. El hambre y el apetito de la lectura. Definitivo. Yo tengo sobrinos hijos que lo leyeron y les agradó y después continuaron leyendo otra literatura. Tu hijo Ricardo Rojas que es actor y productor. Sí. Me imagino que es un lector. Sí, es un lector. Es un lector, pero es más lector mi hijo mayor. Mi hijo mayor que estudió Relaciones Internacionales es más lector que Ricardo. Ricardo es lector, pero Fernando es más lector. Le gusta mucho la literatura al grande. Ya. Aquí viene un fenómeno que muchas veces no se ha estudiado bien. Se ha dicho que la lectura se fomenta gracias a cuando ven al padre leyendo o a la madre leyendo. A veces sí y a veces no. A veces sí y a veces no. Yo conozco lectores empedernidos, por utilizar ese término, nada peyorativo, que sus hijos no leen. O viceversa, padres que no leen e hijos ávidos de la lectura. No, yo creo que aquí el chico hay que llevarlo de la mano, siempre, siempre. Yo siempre le he pedido a la gente donde me invitan que a sus hijos pequeños, si los tiene, que les lean en la noche. Que se les haga un hábito. Leerles cinco, diez minutos, cuentos fáciles de niños, ellos se van a habituar. Lo van a pedir y después ellos lo van a hacer. Porque luego viene el otro fenómeno. Con el tiempo decirle al niño, ahora tú leme. Ah, vaya. La madre se acuesta junto de él, aunque se quede dormida la señora, no importa. Pero el ejercicio se hizo. Sí. Eso es muy interesante. Es un taller de lectura. Es un taller de lectura casero. Es un taller de lectura casero, sí. Aunque ahora también yo siempre he propuesto de que se fomente la lectura bien canalizada con maestros, básicamente, y padres de familia. Es el programa que lanzó el gobierno federal y la iniciativa privada, donde invitaban a la familia a leerle 15 minutos a los chicos. Yo me pregunté siempre, ¿habrá padres de familia que lo van a hacer y con mucho gusto y placer, pero habrá padres de familia que no lo van a hacer porque no tienen el hábito? Es cierto. ¿Cómo le van a hacer? Es cierto. No tienen el hábito. Sí, sí, sí. Ellos no lo van a poder hacer con gusto o con placer. Porque la lectura, cuando se hace obligatoria, ya perdió. Déjame hacer una mención de mi nieto, Víctor Antonio. Adelante, Jesús. Víctor Antonio Baena Zapata. Sí. Porque ya entregó unas calificaciones. Y me siento tan orgulloso de mi nieto porque sacó 9.8. Excelente. Fue el segundo lugar de su grupo en el primero de primaria. Y platicaba yo con su maestra, con Araceli Martínez García. Y dice, si se esforzara un poquito más, saca el 10. Sí. Pero bueno, 9.8. No, excelente. Yo creo que es una excelente calificación. Excelente, excelente. Y fíjate, a propósito del lenguaje, estaba con él viendo una de sus tareas. Y entonces, por ejemplo, le dejaron una tarea de rima. A ver, digamos una palabra. A casa. Y luego él dice, masa. Sí. Me sorprendió que mi nieto que va a cumplir 7 años. Sí. Tenga en su mente palabras que yo como adulto no me imagino que él ya las tenga allá en su memoria. Así es. Te juro, me quedé sorprendidísimo. Así es. Y aquí hay una cosa muy importante, como tú dices. Yo creo que esto me hace pensar que mi nieto lee. O las cosas que tiene que leer de la lectura propia de su grado de primer año que está terminando. O lee algo más en casa. Definitivo. Seguramente. Seguramente. A raíz de eso, me permití traer estos libros. Mira, esto que se llama Aprender a Pensar Leyendo Bien. Aprender a Pensar Leyendo Bien, de las maestras Yolanda Arbudín y María Luna. Son dos grandes mexicanas, especialistas en educación y en historia. Y escribirlo en este maravilloso libro, si me permites para reflexionar un poquito. Aprender a pensar leyendo bien. Porque ahorita vamos a comentar que cuando uno lee, está ejecutando la lógica, el razonamiento de tener premisas para tener conclusión. Eso es indiscutible. Mucha gente lo hace, pero inconscientemente. Ya cuando está reflexionando, ¿qué está haciendo? Está actuando lógicamente. Está pensando lógicamente. Es un pensamiento racional. Aprender a pensar leyendo bien. Mira lo que dicen las maestras. Dicen las maestras. La educación basada en competencias afirma que el fin y el centro del aprendizaje es el alumno. Y por ello es necesario reforzar el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante. Aprender a pensar leyendo bien, en convergencia con las habilidades de razonamiento y el desarrollo del pensamiento crítico, conduce al alumno a construir su competencia lectora. ¿Qué nos dicen ellas? Que cuando leamos, con el tiempo vamos a tener la capacidad crítica de decir, ¿Esta lectura me sirvió o no me sirvió? Y aunque no sirva, por ahí hay un dicho árabe que dice que hasta lo que no sirve, sirve. Entonces, eso es bien importante. Mira también lo que dicen las maestras. Leer bien, ve qué maravilla. Leer bien es razonar bien y ejercitar uno de los más elevados procesos mentales que incluyen diferentes formas del pensamiento. La evaluación crítica, la formulación de juicios, la imaginación y la resolución de problemas. Y finalmente, dicen las maestras, También se intenta en estas páginas hacer de la lectura una herramienta para que desarrolles las habilidades de la intensa percepción, la memoria funcional, el cuestionamiento creativo, el razonamiento lógico y la evaluación crítica. Todo leyendo. No hay otra manera, Jesús. No existe otra manera. En la mañana tú te paras y dices, Ay, espero que no te suceda. Dices, me duele la cabeza. A veces, sí. Vas a tu botiquín, lo abres y buscas las pastillas. No te vas a tomar cualquier pastilla. ¿Qué hace uno, Jesús? Lee uno. Sí. Les dice la pastilla indicada. Ah, es para el dolor de cabeza, te la tomas. Te paras, abres tu periódico o prendes tu computadora. ¿Qué ejercitas? La lectura. Y ya con el tiempo haces una lectura crítica. Te paras, terminas, te despides de tu familia, sales a la calle. Si viajas en metro, no te subes en cualquiera. Siempre vas leyendo. Claro. Las calles. Claro. Dónde vas. Todo es lectura. Todo es lectura. Todo es lectura. Llegas, ahorita llegaste al restaurante, que me comentabas, ¿qué hiciste? Te dieron la carta y leíste el menú. Sí. Todo es leído. Sí, sí, sí. Y aprovecho para mencionar, es que tuvimos una reunión de trabajo que fue desayuno, reunión de trabajo. Un lugar que yo no conocía. El restaurante La Casa de Madero. Sí, todo. Ahí en Madero 5, en el centro histórico. Me quedé sorprendido. Una, el lugar. Extraordinaria arquitectura de ese lugar. Y lógicamente, si habla uno de comida y la atención del personal ahí del restaurante, excelente, excelente. Tiene un chef que es de Querétaro, Jesús Alfonso Reséndiz. Y cuando encuentras todas esas condiciones, algo pasa en uno. Les pregunté, ¿tienen algo de lectura para que sepamos algo más de Francisco I. Madero? Francisco Ignacio. Otros dicen Indalesio. Indalesio, ¿no? Otros. Y yo no sé cuál sea el verdadero. Así es, no se sabe. Así es acierta. No se sabe. No se sabe. Yo el que leí, tenía el texto de Francisco Ignacio Madero. Originalio de Coahuila. Así es. Creo que nació el 30 de octubre de 1873. Qué historias tan terribles. Primero, lo llevan a la presidencia de la República. Y luego lo asesina. Así es, así es. Los golpes de Estado estaban a la hora del día. Hay un libro de Pedro Ángel Palou. Que hoy me traje otro texto de él. No sabía que íbamos a hablar de Madero. Habla de Madero. Es una historia maravillosa. Pedro Ángel Palou es un gran escritor mexicano. Aquí está, míralo. Joven. Jovencísimo. Joven. Este hombre ha recibido premios internacionales. Ha escrito libros maravillosos. Tiene una saga histórica, maravillosa. Y dentro de sus textos habla de Zapata, Morelos, Cuauhtémoc. Entonces, imagínate cuando él también comenta el asunto de Francisco y Madero. También comenta todo esto, ¿no? Un hombre que... ¿Y cómo le hacemos para saber de Madero? Hay que leer. ¿Hay que leer? Hay que leer. Sí, es verdad. Todo es leído. Todo es cierto. Todo es leído. Todo es leído. Mira. Yo quiero hacer un pequeño ejercicio contigo. Adelante. Entonces, si me permites, voy a leer la mitad del texto y tú la terminas. ¿Te parece? Me parece. Si hacemos un ejercicio y lo comentamos. Claro. Este texto se llama El octavo día. Dios trabajó seis días y descansó el séptimo. El hombre no es Dios, se cansa antes, por lo que consideró que el sábado también le correspondía como día de descanso. Esta decisión no encontró una expresión, una expresa objeción por parte de la instancia suprema. Si ha salido bien con el sábado, tal vez también se cuele el viernes. Pensé y dirigí a Dios una solicitud con el siguiente contenido. A causa del cansancio que siento después del lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, ruego tenga bien atorgarme también el viernes como día libre de trabajo. Homo sapiens. No hubo respuesta, por lo que consideré que también el viernes me había sido otorgado. Sin embargo, entre el miércoles y el resto de la semana quedaban el horrible jueves. Nada cansa más que el trabajo el último día de la semana laboral. Así que escribí esta vez con más atrevimiento. El hombre es una caña pensante. Yo pienso que tampoco debo trabajar los jueves. Ahora mi semana laboral acababa el miércoles por la tarde. Sí, sí, pero este miércoles, el silencio de Dios me dio valor. Exijo la supresión del miércoles como día laboral. Pregunta Prometeo. En cuanto al martes me rebelé ya abiertamente. Llamarse hombre llena de orgullo, decía Máximo Gorkin. El martes atenta contra mi dignidad. ¿Estoy en total desacuerdo? Y acabó el lunes. No hubo respuesta. Así que el lunes fue muy fácil. Bastó con un telegrama. El lunes también queda excluido. Si quieres continuar aquí, mira. Muy bien. Ahora tenía siete días de la semana libres y me sentía orgulloso de mi rebeldía. No revolté. Albert Camus, 1913-1960. Un texto de Albert Camus. Sí, 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 sí. Pero al cabo de un tiempo me di cuenta de que la semana solo tenía siete días libres a la semana. Semejante limitación de mi libertad me pareció inadmisible. Así que le telegrafía a Dios. Crear inmediatamente un octavo día. No contestó. Lo cual me afirmó definitivamente en mi convicción de que Nietzsche tenía razón. Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Y Dios no existía. Pero en este caso, ¿quién era el culpable de que la semana tuviera siete días y de que yo pudiera tener más de siete días libres a la semana? Cogí un palo y me puse el acecho en la escalera. Cuando pase un vecino, le arreo. A fin de cuentas, alguien tiene que ser el responsable de la injusticia que me ha hecho. Ja, 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 ja. Esto se publicó en la jornada semanal en el número 994. Si es un polaco muy conocido, es Lawet, Morosek. ¿Qué te parece este texto? ¿A dónde te lleva este texto? ¿Quién es el personaje principal aquí en este texto? Yo encontré varios personajes. ¿Varios personajes? Uno de ellos, Dios. Dios, claro. Por supuesto, Dios. Dios, de entrada. La otra es el libre albedrío. El libre albedrío. El ser humano. Totalmente de acuerdo. De decidir y planteas esto. ¿Notas cómo estamos haciendo un análisis más profundo? Sí. Porque de entrada uno le diría, ah, este cuate lo que quiere es ser un vago. Así es. No, pero viste todo lo que le estamos sacando. Adelante. El libre albedrío. El libre albedrío. Sí. Sí. A lo mejor el personaje, el hombre que hace los planteamientos, yo creo que quería solucionar algo en su vida. Sí. No, no era únicamente la cuestión del descanso. Él tuvo sus razones para irlo planteando e ir haciendo que todos los días fueran de descanso. Es una parte de la historia. ¿Quién sabe qué habrá pasado después? Pero yo creo que se enfrentaba este hombre a algo en la vida, algún problema. Y entonces buscaba alguna solución también. Así es. En el descanso. Así es. Cuando estábamos leyendo, sin meternos en embrollos teológicos, hay dos religiones que hablan de la creación, tres, inclusive ya con los musulmanes que hablan de la creación, sin meternos en asuntos teológicos que no nos competen. ¿Tú crees que estamos molestando a la divinidad con estos asuntos? ¿O simple y sencillamente estamos poniendo en juego el libre albedrío que tú comentas? Yo creo que lo estamos poniendo en juego, el libre albedrío. Porque además se supone que el hombre tiene este derecho natural de poder estar en contacto con Dios. Así es. Y hablarle a Dios. Así es. Y bueno, yo creo que en general lo hacemos todos los días. Sí, señor. En una o en otra forma le pedimos a Dios, Dios mío, por lo que sea. Más máximo como vivimos actualmente. Sí. Dice aquí Jesús, el hombre es una caña pensante. Blas Pascal. El hombre es una caña pensante. Blas Pascal. 1623. Sí. 1662. Blas Pascal. Filósofo. Filósofo. Sí. Caña pensante. Caña pensante. ¿Qué, qué, qué? Imagínate. ¿Cómo en dos palabras se puede decir tanto del ser humano? Así. Caña pensante. La lectura nos lleva a manejar no solamente los signos, como platicamos la primera vez, sino ya después conceptos. Y después de ahí podemos pasar a proposiciones, como nos lo manda la lógica. Premisas. Es muy interesante. Es muy interesante. Luego, ¿qué te parece esta? Llamarse hombre llena de orgullo. Máximo Gorky. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Imagínate, llamarse hombre llena de orgullo. Él está haciendo aquí ya, desde mi apreciación, una separación entre los seres no pensantes y los hombres llamados así, en el estricto sentido de la palabra. Hombre. Tú sabes que Máximo Gorky fue un gran escritor ruso. Sí. Entonces, haciendo un paréntesis, yo también invito a quien nos escuche, que nos vea, que lean a los rusos. Son fundamentales en el crecimiento intelectual del ser humano. Sí. ¿Qué te parece esta parte? Esta famosísima frase de Nietzsche, de Federico Nietzsche, que decía, Dios no existe. Bueno, Nietzsche fue un filósofo fuera de la línea de los filósofos. Así es. Era un, no sé, un filósofo rebelde. Totalmente, totalmente, ¿no? Totalmente. Mira, todo lo que le estamos sacando a este pequeño texto de un hombre que le pide a Dios descansar todo el tiempo, como tú dices, hay de tener por ahí un problema que quiere resolver y no sabe cómo. Yo te aseguro que este texto, muchas gente lo interpretan de diferente forma. Ya lo bonito de la literatura. Tú no lo decías en el ejercicio anterior, de que no hay una verdad absoluta. Absoluto. Cada quien en la lectura hace sus propios juicios. Sí. Pero fíjate todo lo que provoca la lectura. Y todo lo que provoca... ¿Y cuánto nos tardamos, Jesús, en leer este pequeño texto? Un texto de una cuartilla y cuarto. Y cuarto. Una cuartilla y cuarto. Cuartilla y cuarto. Sí. Fíjate nada más. Entonces, nunca me cansaré de invitar a la gente a que empiece a leer pequeños textos. Sí, sí, sí. Los analice, que lo lea y después se lo da a leer otra gente y lo platiquen. La lectura también hay que comentarla. La lectura, una vez que uno asimila ese texto, hay que comentarlo con otro. Sí. Es necesario no quedarse con eso. Yo soy un preguntón. No, no. Por naturaleza. Y eso sí, como funciona esto. Venía yo en el metro, ya camino aquí a Canal Patriot, y me tocó una compañera en un recorrido corto, porque yo tenía que bajar en Chabacano, y le pregunté, ¿me permite saber qué está usted leyendo? Dice, sí, es un tema escrito por un neurólogo sobre los perjuicios del trigo. Del trigo. Dije, no me diga, yo soy panero. Yo, sí, claro, que mexicano no lo es. Y me dijo ella, yo también, por eso me interesa mucho el tema. Sí, sí, sí. Fíjate, y cómo de algo tan natural como es que alguien vaya leyendo, te pueda compartir lo que ya ha leído. Sí, así es. Entonces, y además enseñarme cosas que yo no sabía, vamos, un tema que yo nunca había escuchado. Así es. Y me dijo, mire, ese, y viene ahí la fotografía del neurólogo. Y entonces fue un tema que me dejó, me dejó atento a saber qué hay sobre eso. Bueno, otro gran tema es el uso del cloro en el mundo. Así es. Entonces, cuando me han estado comentando de los perjuicios del cloro, de los vapores del cloro, yo me quedo sorprendido. Y entonces todo esto lleva a que uno también quiera aprender más. Y entonces, y ese a usted. A la fuente. A la fuente. Y entonces, afortunadamente, ahora en internet hay muchísima información. De todo tipo hay mucha información. Y otra vez, si me pudieras invitar, hablaríamos de textos científicos y cómo leerlos. Porque es muy diferente leer un texto científico a leer un texto 100% literario. Es muy diferente. Es muy diferente. Muy diferente. El análisis es otro. Sí. Aunque los dos se leen, pero el otro es otro tipo de análisis. Muy bien. Este es otro. Este lo hacemos más con el corazón, más con las entrañas, y el otro es más con la razón. Para buscarle lógica. Bueno, pues estamos leyendo. Ya dejamos tema para hablar de otro programa sobre libros científicos. Si me permites, me traje un texto de Mario Benedetti, este texto de este libro de cuentos de él, que se llama El Porvenir de mi Pasado. Desde el título, El Porvenir de mi Pasado. Fíjate nada más. Desde ahí, muchos libros los ama uno desde que lee uno el título, sin haberlo leído. Ya se le llama uno la atención cuando los ve uno en la librería, y dice uno, lo voy a leer. Permíteme leerte un cuento que en lo particular se me hizo fascinante. Fascinante. Ahorita que estaba yo, ayer que tuve la oportunidad de saber que venía, vamos a leerlo. Sabes que este hombre uruguayo causó mucha polémica en su tiempo, inclusive vivió muchos años exiliado. Cuando los uruguayos tuvieron problemas con la tiranía uruguaya, él vivió fuera. Siempre fue hombre de izquierda, declarado, y siempre luchó a favor de los más débiles, de los que tienen menos. Todo eso le ayudó muchísimo. Bueno, ahora tenemos a José Mujica. No, impresionante. Impresionante. Un hombre de izquierda de adeveras. No, de los de adeveras. De adeveras, sí, sí, sí. De los de adeveras, de los que no tienen dobleces. Cierto. Permíteme, mira, ¿cómo es la cosa? Uno dice, ya lo tenía, ya que lo quiere uno encontrar, no lo encuentra. Pero ahorita sale. Ese presidente me llamó la atención. El día que tomó protesta de su cargo, el primer acto de gobierno fue reducirse el salario. El 90%, creo que es eso, lo dona a beneficencia pública. Se queda con el 10% para sus gastos personales y gasolina. Pero además, la manera como vive. Sí. O sea, él no se fue a la casa oficial, al palacio. Vive donde vive. Así es. Mira, ya lo encontré. Ya lo encontré. Ya lo encontré. Vive en su casa, muy modesto. En su casa, modesto, sí. Si me permites leerlo. Adelante. Suicidio más, suicidio menos. No es que Ezequiel Molina se sintiera desconforme con la vida, y menos con su vida, pero siempre había pensado que era útil, por si las moscas, tener a mano un repertorio de suicidios. Por lo pronto, le parecía una estupidez las autoeliminaciones que implicaban sufrimiento. Digamos clavarse un cuchillo de cocina en el estómago, tragar dos alcacélices sin disolverlos previamente, o zambullirse en pleno océano sin saber nadar. Casado en terceras nupcias con Albertina Montes, conviene aclarar que el cese de sus precedentes uniones no se había debido a descalabros conyuguales, sino abruptos percances del destino. Su primera mujer murió en un accidente ferroviario, la segunda de un escape de gas. Dos veces viudo y sin hijos, con una renta nada despreciable, heredada de un perezoso abuelo terrateniente a los 37 años, no era mal parecido, y en el paulatino enamoramiento de Albertina Montes, su cuñada y primera actriz, hubo una red de seducción y un pelín de cálculo. En sus tres años de matrimonio, habían creado un bienhumorado sistema de convivencia, que incluía la indispensable armonía sexual y una admitida cuota de independencia, de la que por supuesto, estaban descartadas el engaño y la infidelidad. Ezequiel se sabía constitucionalmente celoso, pero sus dos primeras mujeres no le habían dado motivo para la mínima desconfianza. Su relación con Albertina, actriz, tenía en cambio un matiz de cierto riesgo. Ezequiel jamás concurría a los espectáculos en que ella actuaba. No habría tolerado asistir desde su platea a los arrumacos, abrazos y hasta besos, con un actor cualquiera, obediente al libreto, dedicara a su esposa, que por cierto, era un intérprete más que aceptable. Él admitía que esas escenas formaban parte de un oficio. Aquellos arrebatos profesionales, meros amores de imitación, no tenían cabida en sus celos congénitos, pero por las dudas no quería presenciarlos. Después de cada función, ya en la cama conyugal compartida, Albertina se le entregaba con una pasión que no se dio otro libreto que su amor sincero, original e imaginativo. Por otra parte, la independencia de Ezequiel no sólo consistía en reunirse periódicamente con sus amigos de siempre, sino también y sobre todo en disfrutar de su soledad. Había cuatro o cinco cafés de clásico prestigio, en los cuales, sin que nadie lo supiera, ni siquiera Albertina, que por lo general a esas horas ensayaba, se refugiaba en alguna mesa de un rincón, y de allí leía, y sobre todo meditaba, sobre un caótico mundo a justar, sobre el Dios que seguramente no existía, sobre la vaga posibilidad de tener un hijo, y varios etcéteras de menor cuantía. La catástrofe sobrevino precisamente en uno de esos retiros, un húmeda tarde de niebla. Estaba leyendo con renovado interés a Gunter Grass, pero al dar vuelta a una página del tambor de hojalata, miró distraídamente hacia la calle, y ¿qué vio? Nada menos que la mismísima Albertina, que caminaba tiernamente abrazada con un tipo alto apuesto de bigote, que por cierto no figuraba en su riguroso fichero de actores. Frente mismo a la mirada de Ezequiel, pero sin verlo, el abrazo se hizo más estrecho, y él pudo comprobar la expresión alegre y hasta conmovida de su mujer. Ezequiel cerró el libro de un rudo golpe, pagó la consumición, y allí mismo supo lo que iba a hacer. Cualquier cosa menos cornudo, no tenía vocación de asesino, en consecuencia no los iba a matar, pero podía matarse él, eso sí, matarse él. Repasó mentalmente su viejo repertorio de suicidios que nunca había creído utilizar, pero ahora sí. Decidió que lo mejor, final sin sufrimiento, era el tiro en la sien. Tomó un taxi porque de pronto se sintió invadido por una extraña urgencia. En veinte minutos estuvo en su casa. Ya en su estudio, abrió el cajón de la derecha donde estaba el invicto revólver. Lo cargó cuidadosamente. Luego pensó que debía escribirle unas líneas a Albertina para explicarle su decisión, y también para que sufriera un poco, qué joder, porque estaba seguro de que iba a sufrir, merecidamente. Dobló el papel, lo metió en un sobre en cuyo exterior escribió para Albertina. Luego empuñó el arma. Fue en el penúltimo instante que sonó la voz alegre de su mujer. Ezequiel, Ezequiel, llegó Rubén, mi hermano menor. Sin avisarme, ¿qué te parece? Hace cinco años que no lo veía, lo dejé como un adolescente y mira ahora qué hombre, aquí está, y ahí estaba, precisamente el hombre con el que ella había pasado a Barzada en frente del café. Ezequiel escondió rápidamente el sobre en un tomo de ensayos y dejó caer el revólver en su gaveta de siempre. Después ya no pudo contenerse y ante el estupor de los dos hermanos, rompió a llorar con desconsuelo. ¿Cómo ves? Ah. De don Mario Benedetti. Habla de la ligereza del pensamiento. Fíjate nada más, la ligereza, qué bonito término utilizaste ahorita, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bonito término utilizaste, la ligereza del pensamiento. Se dejó ir. Se dejó ir, sí. No, no preguntó, no investigó, no hizo nada, vio a su mujer con otro y qué bonito. Ligereza del pensamiento. Así fue. Chispas, qué, 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 pero además qué narrativa de Mario Benedetti. ¿Te fijas? ¿Te fijas nada más? Entonces ahí nos invita, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la pasión? ¿Qué es el sufrimiento? En ese pequeño texto yo les, yo entresaco todas estas cosas. ¿Qué son los celos? ¿Qué es el suicidio? El texto se llama un suicidio más, un suicidio menos. ¿Qué piensas tú del suicidio, Jesús? Para poder analizar este texto en toda su dimensión. Que yo creo que el suicidio es un pensamiento que muchas veces ha pasado por el ser humano. En todos. En todos. Y aquel que diga lo contrario no ha vivido. No ha vivido. No ha vivido. Así es. Pero que aún cruzando el pensamiento hay una luz siempre que te está iluminando. De la oscuridad viene el día y las cosas cambian. Las cosas cambian. Sí. Sí. Hablan, él habla del amor carnal entre un hombre y una mujer. Sin decirte nada, te daban a entender. Habla de la pasión, inclusive en un párrafo habla de la pasión y habla de los celos. ¿Qué son los celos para ti, Jesús? Para que el texto lo escudriñemos de mejor forma. Los celos es una manifestación yo creo que natural en el ser humano. También estoy de acuerdo contigo. El sentir algo, tener esa sensación de disgusto. El celo es un disgusto. Bien entendido. Y si lo llevamos a la exageración nos encontramos una obra maestra de la literatura. ¿Te acuerdas cuál es? Donde los celos son terriblemente angustiosos y llevan al crimen. Ay, espérame. No, no vais a decir el nombre. Eh, 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 eh. Ay. Otelo. Otelo, Otelo, Otelo. Claro, Otelo. O sea, hay que invitar también a la gente que lea a William Shakespeare. Es necesario leerlo. Es imprescindible leer al genio de la literatura inglesa. Y ahí está el extremo total. Esto salió sin querer. Ahorita que estamos platicando, ¿no? De inmediato sacamos una inferencia lógica a Otelo. Fíjate. Pero además, ¿cómo se hace una solución de ideas? Gracias. Yo creo que todo esto nos está llevando a varias cosas, Fernando. La lectura te da la gran posibilidad de irbanar ideas. Así es. Yo sabía que tenía en la mente el nombre de Otelo, pero no lo recordaba. Pero ahí estaba. Porque hace, no sé cuánto tiempo hace que no decía yo el nombre de Otelo. Y lógicamente, aunque esté en la memoria, pero si no se utilizan las palabras, los términos, pues ahí están. Lo que es frecuente, yo imagino que de estos libros tú hablas con alguna regularidad. Supongo. Sí. O en tus charlas. Sí. En los talleres que manejas. Sí. En las pláticas que das. Sí. En los talleres de liderazgo que tú tienes diseñado. Sí, así es. Mira, me sorprende cómo de, igual, una página, dos páginas leíste. Sí, dos páginas. Dos páginas. No me tardé más de cuatro minutos. Fíjate, cómo en dos páginas, pero más la riqueza del lenguaje de Mario Benedetti. No, definitivo. ¿Qué? Definitivo. Los que saben, dicen que Mario Benedetti es de los escritores que hacen de lo difícil, fácil. Ah. Su literatura, la lees, fácil, pero contiene una riqueza enorme. Sí, sí, sí. Que otros escritores necesitarían veinte páginas, él en cuatro, te dicen lo que veinte, en veinte páginas otro escritor te la diría. No, don Mario, maravilloso. Yo invito mucho a la gente a que lo lea. A que lo lea, a que lo goce. Don Mario Benedetti, aparte de que era cuentista, era novelista. Tiene novelas imprescindibles. Déjame buscar alguna de ellas. Fíjate, aquí está La Tregua, por ejemplo. Es muy buena. La Primavera con una esquina rota. Es muy buena también. Aparte era poeta. Es reconocido también como un gran poeta. Enorme poeta. Y también era ensayista. Entonces, realmente era un polígrafo. Él escribía todo y todo lo hacía bien. Escribía para los periódicos. Era periodista. Imagínate qué virtudes tan enormes tenía este hombre. Y este hombre murió de amor, Jesús. Él vivió solamente con una mujer. Y cuando la mujer se le murió después de 60 años de matrimonio, él duró muy poco y después murió de amor. Sus hijos lo dicen. La gente que lo conoció lo dice. Mario Benedetti murió de amor. Parece de novela su vida también, ¿no? Parece de novela su vida. Pero así fue. Entonces hay que leerlo. Tú nos has dicho que todos los libros tienen algo. Todos. Y de todos los libros se puede aprender. Todos. Hay libros muy sencillitos. Tengo aquí uno que se llama Decreta tus acciones y utiliza su mágico poder. Sí. Y tú nos has dicho que cada libro tiene su momento. Sí. Este. A lo mejor es un libro que lleva a reflexionar, a alimentar al espíritu. Y hay momentos en los que el ser humano necesita este tipo de lectura también. Pero por supuesto, por supuesto, yo estoy consciente y convencido de que hay que leer de acuerdo al estado de ánimo que uno tenga. Imagínate si estás abrumado y te pones a leer textos donde hay crímenes, hay sangre. En lugar de ayudarte te van a meter en problemas más graves. Pero si lees este tipo de cosas que mucha gente dice, ¿pero qué me puede dejar esto? De entrada estás leyendo. De entrada estás utilizando tu razonamiento, tu lógica para discernirlo. Y a lo mejor te puede ayudar. Sí. Todo texto ayuda. Leer de acuerdo con el estado de ánimo. Eso es definitivo. Definitivo. Cuando es literatura, cuando son textos de estudio, pues los tienes que leer, porque mañana tienes examen. Sí. Tienes que hacerlo. Pero cuando es el placer de la lectura, yo sugiero que utilicemos ese privilegio que es leer, de acuerdo al estado de ánimo que tenemos. Porque de otra forma, se convierte en un martirio. Sí. Y la literatura no debe ser un martirio, debe ser un gozo. Un placer. Ahora, ¿qué pasa en la primaria que es cuando se empieza a despertar este interés en la lectura? ¿Por qué luego las cosas son tan difíciles? Cualquiera de las materias. Sí, cualquiera. No únicamente son matemáticas. Hay quienes con las matemáticas se sienten felices. Sí. Pero hay quienes sufren, por ejemplo, con la biología, con las ciencias naturales, la historia, la geografía. Así es. ¿Qué pasa ahí? Voy a decir algo que se me puede revertir a mí, como maestro. Muchos de mis compañeros no tienen el hábito de la lectura, maestros y docentes. No lo tienen. Entonces, es complejo y vuelvo a repetir, yo espero que no se sientan lastimados. Pero así es. Entonces, hay que adquirir el hábito de la lectura para poder enseñar mejor. Sí, sí, sí. Y hay que entender, lo dijiste claramente, para dar una clase de biología, el texto que hay que analizarlo desde otro enfoque, no el que estamos haciendo nosotros. Para otra ocasión, voy a traer ejercicios de lectura de textos científicos, cómo leerlos. Ahorita que decías tú del cloro, nos vamos a una fuente importante, un texto de biología o de química, que nos indique las funciones del cloro, para qué sirve, hacia dónde va, cómo lo obtenemos, qué perjuicios tiene para la humanidad. Todo esto, y se lee de otra forma. El problema en la primaria, insisto, es que los maestros, no sé cuántos, tampoco me atrevería a decirlo, pero un buen número, no tienen el hábito de la lectura. Entonces, es grave, es grave, porque el niño, tú sabes que al niño le enseñan a leer, a descifrar símbolos, pero eso no quiere decir que el niño sea un lector. Un lector es aquel que comprende, aquel que entiende, aquel que tiene con el tiempo la capacidad de criticar el texto. Aquel que dice, este texto me ayudó a transformar un poco el conocimiento previo que yo tenía, me lo afirmó, o no estoy de acuerdo con lo que dijo. El problema grave de la lectura en México es ese, la secretaría, desde mi perspectiva, debe de promover la lectura en forma inmediata y ya con los maestros. De todos los niveles, sobre todo de la primaria, acá está la clave, primaria, y donde se rompe todo, es en la secundaria, Jesús. Agárrense ahí, es terrible. Yo tenía la oportunidad de trabajar en talleres donde yo le pregunto a algunos maestros, Maestro, ¿qué leen ustedes? Es mi primera pregunta que les hago cuando empezamos el taller. Y me dicen, si soy lector, ¿qué leo usted, maestro? Leo mis textos de química. ¿Por qué, maestro? Es que soy maestro de química. Le digo, no, eso es ineludible que lo haga. Eso lo tiene que hacer, por formación. Por ahí levanta la mano otra gente y dice, Ah, es que yo soy de física y leo mi texto de física y leo a Hawking y todos ellos. No, eso lo tienes que leer por obligación. Nos estamos hablando de literatura, que forme más tu criterio como maestro. Y luego le pregunto a la gente, ¿quién lee cotidianamente el periódico? Levante la mano. Pues por ahí levantan la mano uno que otro. Por lo menos la gente compra un periódico los fines de semana y es ganancia. Ahora con el internet, le digo, ¿se meten a internet a leer el periódico? No. ¿Revistas alguien lee una revista? Aunque sea de chismes. No. Entonces, es grave Jesús, es grave. El problema de la lectura en este país es muy, muy severo. Muy severo. Pero bueno, hay gente que promueve la lectura. Hay mucha gente que tiene el deseo de hacerlo. Ojalá las autoridades lo entendieran. Y le dieran profundidad a esto. Ahorita que vienen las vacaciones, Jesús. Hoy terminó el ciclo escolar. Sí. La sed debería de promover cursos de lectura. No hay otra manera de aprender, Jesús. No hay. Mira, yo espero que esta serie que estamos teniendo contigo sobre la importancia de la lectura, a alguien le esté llegando el mensaje. Ojalá. Si alguno de ustedes quiere participar con ideas, con comentarios, con preguntas, recuerden que tenemos chat. Si alguien quiere venir con nosotros y participar en el programa, como lo estamos haciendo contigo, de una manera muy sencilla. Sí. A ver, Jesús, te toca leer una partita. Así es. Así sea, dos párrafos. No importa, de dónde se trata. Y luego la otra parte. Sí. Que no estamos acostumbrados a hacerlo. Así es. Por eso te voy a pedir que te leas este pequeño poema, que ya lo conoces y lo vas a recordar. Fíjense, es cierto. En paz, de amado Nervo. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida. Porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo el final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno. Mas tú no me dijiste que mayo fuera eterno. Allí sin duda largas las noches de mis penas. Mas no me prometiste tú solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé. Fui amado. El sol acarició mi faz. Vida. Nada me debes. Vida. Estamos en paz. Qué hermoso poema. Qué hermoso poema. Amado Nervo. Para que la gente vea que los poemas no son cursis. Porque mucha gente dice que el poema es cursis. Hay unos que sí, pero hay otros que no. Este no puede ser cursis. Yo cuando platico con la gente de poesía le comento. ¿Te gusta la poesía? De inmediato me dicen que no, porque es cursis. Es muy empalagoso. Sí. Y le pregunto, ¿te gusta la música? Sí. ¿Te gustan las canciones? Sí. ¿Qué son las canciones para ti? Me dicen ellos, poesía. Entonces. Ah, entonces. Todas las canciones tienen rima. Sí. Tienen coloratura. Es cierto. Entonces. Fíjate, el otro día tuve aquí a Isaac Larkin. Un muchacho de Iztapalapa. Es cantautor. Y estuve escuchando sus canciones. Sí. Ya hay una canción donde él describe una parte del mar, la arena, el volar de las gaviotas. Y le dije, oye, ¿qué diseño del vuelo de las gaviotas? Me encantó lo que dijo en la canción. Así es. Me encantó. Así es. Y es verdad. Poesía. Poesía. Entonces la gente, cuando tenga necesidad, yo lo invito a que lea poesía también. Ayuda mucho al cambio de estado de ánimo. Si está enamorado, va a terminar de enamorarse la persona. Si está desolado, va a encontrar otro camino en la vida. La literatura tiene muchas cosas para el ser humano. Definitivo. Pero además, qué increíble. En pocos versos todo lo que dice el nuevo nervo. En paz. En paz al final. Al final, como lo platicamos tú y yo la semana pasada, hace dos semanas, hay textos que hay que gozarlos con el corazón. No hay que interpretarlos, ¿no? Es cierto. Este no necesita interpretación. Es verdad. Es para gozar. Para gozar. El corazón me indica por dónde. Sí, sí, sí. Aquí no hay más, ¿no? Sí. De buscar quién es el protagonista principal y dónde está la meta. No, 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 no. Aquí habla de metáforas. Qué interesante. Claro. Amado Nervo. Ya muy poco leído en México. Muy poco. Otro de los problemas que hace rato me preguntabas, la CEP determina y diseñan. Para la primaria, la famosa biblioteca de aula. Y envían textos a las aulas, pero textos completos, Jesús. Pero textos que no se leen. No se leen. Se quedan empolvados. Sí, sí, sí. No, no es posible. Hay las esquinas de los alones. Ahí se quedan. De entrada, el maestro no los va a usar. Segundo, son textos grandes. Deben utilizar pequeños cuentos. Ahorita, si el tiempo nos alcanza, mira, vamos a leer una fábula de Sopo. Ah, de Sopo. Mira. Oye, Fernando, estás trayendo temas aquí a la mesa que alguna vez uno los ha escuchado. Fábulas de Sopo. Fábulas de Sopo. Pero se pierden. Se pierden. Ahí están. Ya se perdieron. Ya. No le dan función. Y ahorita vamos a ver qué importantes son las fábulas. Y desde dónde vienen las fábulas. Sí. ¿Eh? Porque se habla de fábulas de Sopo. No. Viene desde los griegos. Hay griegos que escribían ya fábulas. Imagínate. Hasta Esopo. Esopo es un gran griego. Pero ya había antecedentes de él. Hasta llegar a La Fontaine, que es un francés, que también escribía fábulas. Y hay muchos. Pero si me permites que leamos una. Por favor. Que leamos una. Una fábula. La tortuga y el águila. Una tortuga suplicaba al águila que le enseñase a volar. Y aunque ésta le decía que aquello era imposible, La tortuga suplicó tanto y tanto que su amiga se decidió al fin a enseñarla. La subió por los aires. Y después de darle los consejos oportunos, abrió las garras y la soltó. El torpe animal se hizo un ovillo y se estrelló contra las piedras y se mató. Lo que no sorprendió al águila en absoluto. Así se estrellan todos los que quieren hacer alguna cosa, Para lo que la naturaleza no los hizo. Nada. Nada. O sea, la lectura que se llevó. Menos de un minuto. Un minuto. Nada. Es verdad. ¿Cómo le llaman a la conclusión? ¿Te acuerdas, Jesús? ¿Cómo le llaman a la conclusión? A ver si antes de que nos vayamos te acuerdas. ¿Cómo le llaman a la conclusión de las famosas fábulas? De las famosas fábulas. Generalmente utilizan animales. Generalmente. Sí. Aunque no es imprescindible. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué crees que utilizan animales los grandes escritores de fábulas? Es una buena pregunta. Generalmente, ¿eh? No siempre. No siempre. Pero generalmente utilizan animales. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué piensas, Jesús, que... Los animales son actores principalísimos en las fábulas? Entonces, una razón que yo no encuentro es las características de cada uno. La fuerza, la velocidad, el valor, la prudencia, la lentitud. No sé. Ahí, para mí. O sea, el animal simboliza muchas de estas cosas. Sí, 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 es importante. Fíjate, aquí hablaban del águila. Sí. El águila, un águila enorme, animal enorme, bello. Sí. Un ave. Con esas garrotas. Con esas garrotas. Sí, sí, sí. Hermoso animal. Y la tortuga pesada con su concha terrestre. Terrestre. Es cierto. Cancino para caminar. Sí. Y le pide volar. Enséñame a volar. Y le dice, ¿qué no puedes? ¿Cómo no? Si puedo, lo agarra, se eleva, lo suelta y adiós. Sí. Entonces ahí la naturaleza nos da a cada uno de nosotros lo que nos corresponde. Es cierto. Tú te sorprendes, Jesús, cuando esto lo he trabajado con niños. Qué delicia. Qué verdadera delicia trabajar con niños esto. ¿Por qué? Ellos le dan una interpretación desde su perspectiva muy diferente a la nuestra. Ajá. Muy diferente a la nuestra. Te sorprendes. Sientas a un niño y lees las fábulas y luego las comentas con él, las discutes con él, con ellos, y te dan sorpresas que vale la pena. Oye. Vivirlas. Ojalá que los padres de familia que nos estén escuchando y aprovechando el periodo de vacaciones se animen a venir con sus hijos pequeños. Pequeños. ¿De primaria? De primaria. Que sepan leer, Dios. Que sepan leer. Con eso. Muy bien. Con eso estamos del otro lado. Fíjense, qué riqueza, hablando del taller de lectura, todo lo que podemos hacer aquí en el programa de gestión social. Y de veras que me da muchísimo gusto, Fernando, que tú tengas esta disposición de venir con nosotros para hablar de todo esto. Claro. Tenemos cinco minutos. Entonces, ya para terminar, lo quiero hacer con un texto del maestro Pablo Latapí. Famosísimo en México, un gran teórico de la educación en México. Muy bien. Pablo Latapí. Muy bien. Jesuita. 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 Tú sabes que la función fundamental de los jesuitas, aparte de ser sacerdotes, es ser educador. Así es. Muy bien. Es cierto. Entonces aquí voy a tratar de leerlo muy rápido. Leer el milagro de leer. En mi concepción de la educación, el aprendizaje de la lectura, ocupa un lugar fundamental. Siempre me ha parecido que el poder leer implica una transformación radical de las capacidades de nuestra mente y que leer comprendiendo constituye el gran objetivo de la educación básica. Aprender a leer y escribir significa un salto cualitativo en las potencialidades de la persona. Este aprendizaje es para mí uno de los principales milagros con lo que convivimos, que debe inspirarnos asombro y agradecimiento. Como ves, él nada más comenta, aprender a leer comprendiendo. Comprendiendo. Nada más. Pero le dicen al niño, fíjate, el programa de la sed, y pregúntale a tu nietito si no es cierto. ¿Lo calificaron en lectura? ¿Cuántas palabras lee por minuto? Eso es un absurdo, Jesús. ¿Comprendieron la lectura? Eso era lo importante. A lo mejor el chico, él lee 30 y yo 20, pero a lo mejor con las 20 que yo leí comprendí más. Tú comprendiste más, claro. O a lo mejor tú leíste 50 y él comprendió más. O a lo mejor tú sí comprendiste las 50. Qué error tan grave de las que estarían. Y así califican. Y ahí está en la boleta, ¿eh? Vela. Dice, ¿cuántas palabras fueron capaces de leer en tanto tiempo? No, eso no está bien. Voy a ver si mi nieto puede venir al programa. Me encantará. Sería maravilloso. Te vas a llevar sorpresas. Sí, sí, sí. Tremendas de cómo disiernen los niños en la actualidad. Ellos tienen más información de la que nosotros tuvimos. De la que su papá y su mamá de ese niño tuvieron. Y mucho más información que la tuvimos tú y yo, Jesús. Ineludible. ¿Pero cómo le hacen? Ellos están capacitados ya por tanta información. Ya tienen información en la escuela, en casa, la televisión, el internet, los amigos. No, no, no. Es un caudal de información que les llega. Ahí lo importante del chico, cuando empieza a discernir qué le sirve y qué no le sirve. El cine. ¿Te imaginas? No, hombre, yo me impresiono con cualquier niño de primaria cómo dialogan ya contigo. Ojalá hoy ya pudiéramos hacer un ejercicio así con niños aquí, sentaditos cuatro o cinco niños, y leerles y comentarlos y vas a ver cómo te vas a quedar de ojo cuadrado. O con jóvenes que van a entrar a la secundaria. O con jóvenes que van a entrar a la secundaria. Leer textos científicos que dicen el por qué no quiero estudiar matemáticas. Y ahí te dicen, ¿te acuerdas que te comenté que las matemáticas no queremos estudiarla por dos razones? No me la enseñan bien y porque no sabemos leer. Es cierto, es verdad, es verdad. Oye, Fernando, cada platicado contigo nos mete al mundo interesantísimo la lectura. Pero además, en un plan sabroso, agradable. Sí, como debe de ser. Para que no se haga esto tedioso. Si no, no sirve. ¿Por qué no puedes decir, oye, es que leer de todos esos libros... No, 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 espérame. Pero el hecho de que hayas leído de Mario Benedetti... Sí. De... Ah. Ya. Muy bien. De diferentes autores. Entonces, qué increíble deberás poder descubrir en cada uno de ellos tantas cosas. Definitivo. Se sorprende uno. ¿Qué son los jeroglíficos, Jesús? Símbolos. 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 Y hubo por ahí gente que los descifró. Sí. Pues eso es la lectura. Nos de... Era la lectura normal, natural para su época. Ahí no lo dejaron escrito. Los sumedios con su escritura cuneiforme. Eh, escritura. Muy bien. Llegamos al final de este programa, Isabel. Llegamos al final, eh... No quisiéramos que terminara el tiempo. Al contrario, Jesús fue... Fue muy... Fue muy contento. Muy agradecido con... No, agradecido con nosotros, Fernando. La invitación, con la invitación, sí. Sí, cómo no. Muy bien. Fernando, de aquí están surgiendo muchos temas. Sí. Y otro me parece muchísimo. Agradecer el tiempo que estés con nosotros. Las veces que tú quieras estar. No, las veces que me inviten. Esa es tu casa. Esa es tu casa, Fernando. Esa es tu casa, Fernando. Y lo hacemos con ellos. Muy bien. Y te vas a sorprender. Y yo te pido que por favor invitemos a tu hijo, a Ricardo Rojas. Sí, claro. Actor y productor para que nos venga a hablar de sus experiencias. Claro, cuando tú lo dispongas. Muy bien. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. No se vayan porque siempre hay algo interesante que platicar aquí en Gestión Social. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Imagen de la sociedad civil. Música Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil Música Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil Música Canal Patrio Música 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 Canal Patrio